En el marco de la emergencia hídrica que estamos atravesando, autoridades de provincia y la Municipalidad de Santa Fe se reunieron en casa de gobierno para abordar acciones y medidas tendientes a afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño. Primeramente coordinar junto con la Municipalidad de Santa Fe estas tareas, ahora vamos a hacerlo también con la Municipalidad de Santo Tomé. Ya están trabajando el Comité de Emergencia, este tema lo veníamos viendo desde antes de asumir, para que la gente entienda, estamos entrando a un periodo húmedo durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, un fenómeno del Niño, o sea, humedad y lluvias en exceso, y eso nos obliga a tener que trabajar contra el reloj en todos estos temas. Desde el Ministerio de Obras Públicas, por expresa disposición del gobernador Maximiliano Pujar el día de ayer en la reunión del gabinete, ya estamos trabajando justamente en el relevamiento conjunto de las zonas más importantes de la ciudad, los 60 puntos de bombeo, las 17 estaciones de bombeo que tiene tanto en El Salado como en La Laguna la ciudad de Santa Fe, obviamente no están todas operativas, muchas fueron vandalizadas, tareas que tenemos que llevar a partir de ahora a poner en funcionamiento, pero además también el Ministerio, y también por disposición del gobernador Pujaro, está trabajando en una entrega de fondos, esta semana si Dios quiere, con economía de 1.429 millones de pesos, para asistir a 23 localidades de la provincia de Santa Fe, en diferentes tipos de obras también contra inundaciones o de defensa, y 12 comités de cuenca de diferentes puntos de la provincia. Mañana, pasado mañana jueves, hay una reunión con seis localidades de la zona costera al norte, que también tienen riesgo hídrico, San Javier, Santa Rosa de Acabechines, Elvesia, Cayatá, San José del Rincón, Arroyo Leyes, en la Secretaría de Obras de Recursos Hídricos, que conduce el ingeniero Mijich, y también encuentros que se van a ir programando durante estos próximos días, con otras 60 localidades con riesgo hídrico que están fuera de la zona. Entre las prioridades se destacan el mantenimiento de las estaciones de bombeo, la situación de barrios como la Vuelta del Paraguayo y Alto Verde, y los evacuados. Sabemos que el mayor problema lo vamos a tener durante el próximo mes, enero o febrero, pero sabemos también que las capacidades que tiene el municipio, luego de tantos años de sequía, hay que alistarlas, hay que tratar de, junto con la provincia, coordinar acciones, y en ese sentido fue muy productivo. La primera prioridad es enfrentar las lluvias que están pronosticadas para estos días, en ese aspecto, digamos, obviamente se articularon ciertas cuestiones para poner, de la mejor manera posible, todo el sistema de bombeo y mayores capacidades, digamos, móviles para los lugares que hoy estamos teniendo problemas, como la Vuelta del Paraguayo, Colastín Sur, Alto Verde, que obviamente también se articularon acciones para mejorar lo que es la conectividad, en el caso de la boca, y algunos otros elementos que obviamente van a ayudar al desarrollo de llevar adelante este momento, pero sí, sin dejar de pensar en lo que puede venir, que obviamente la época de lluvia más, digamos, ordinaria es enero, febrero y marzo, y obviamente estar preparados de la mejor manera posible. ¿En qué estado de situación se encuentran las bombas? Justamente, uno de los puntos en particular que apuntamos, tanto con Escazcadillo como con el grupo técnico de hidráulica, fue la revisión de cada uno de ellos y obviamente la articulación de reparaciones y elementos complementarios para llevar al mejor porcentaje de sustentación. Hemos encontrado que hoy por hoy no todos los puntos de operación están 100% operativos y trataremos de llevarlo al mejor porcentaje para enfrentar esta lluvia que viene ahora y seguir mejorando para lo que viene. ¿Se tocó el tema evacuados, que se va a hacer con la gente que más peligra por el agua? Sí, se tocó el tema y obviamente también seguimos con el mismo eje de trabajo que está llevando el municipio, donde obviamente el intendente Poletti tiene una premisa que es obviamente que los evacuados estén en un lugar seguro, que no tengan complicaciones con el tránsito y obviamente que estén de la mejor manera posible, para lo cual articulamos también acciones en conjunto con Defensa Civil de la provincia.